Pero yo creo que hoy vamos a empezar con esto, tenemos 92 puntazos, vale Bueno, podemos de hecho poner, mira Debloquear la unidad de ventajas Y como nos sobra, debloqueamos la unidad de proyectiles, mira la de proyectiles está guay También, venga, al lío, hoy va a ser día locura, eh Mira, mira, mira toda la cantidad de cosas que hay aquí, mamá mía, mamá mía la cantidad de cosas que hay aquí ahora El rango al matar, infligir daño de destello, la distancia de esquivar, que ese no está mal Foco radiante, ¿el radiante cuál era, tío? A ver que lo miro Ostras, el radiante no hemos pillado nunca, ah, sí El radiante era cacafuti, este es súper malo, este lo tengo apuntado como súper malo Vale, súper, súper malo, petardo Un proyectil con la onda que fondamente tiene más pequeños Cada disparo de la onda genera una chispa, este no está mal No está nada mal, espérate que tengo la otra música aquí de fondo, me estoy volviendo loco Quiero decir, ¿qué pasa aquí? Es que tenía dos músicas puestas, a ver Eh, este no está mal Vale A ver si mola, porque ahora, mira, nos va desbloqueando que hay más cosas Este es cacafuti, el modo radiante no lo voy a pillar Este mola también, el de la distancia de esquivar Y mira, el del daño de destello puede estar bien, porque a lo mejor pillamos algo de destello Venga, vale Para empezar nos puede servir Para empezar nos puede servir Mola, mola, desbloqueamos más cositas ahí para la metamáquina Bien, bien He respirado, Julirita, sí, he respirado porque, mamá mía Mamá mía Cuando he visto que la partida no estaba, digo Que ya hemos, ya hemos bastante avanzado, eh Ya hemos bastante avanzado Me daba un paraplus William debe estar detrás de todo esto No sé cómo, pero lo sé, muy pronto se trae el misterio Hay que matar a todos y os reviento No sé qué, no sé cuántos Venga Y a ver si nos dais un disparo guapo Porque este, madre mía Es que ya nada más salir, hombre Unidad de mejoras A ver si me dan cosas buenas rápido Van disparando esos cerdos y me la van a liar Joder, joder Tiene un disparo ya, eh Tiene un disparo Tiene un disparo protito, eh Vale, aquí todo muerto ya Eh, como mola con las Con las telarañas mola un montón, eh Cuando caes Venga, venga, venga Eh, cerdito Cerdito Venga Hombre, ahora sí tendremos que recorrer Las primeras tendremos que recorrer algo más Porque hay que pillar disparos Hay que pillar cosas O sea, si no, estamos en la mierda El de arriba que tiene bombilla Prefiero, la verdad Bueno, espérate, a ver si aquí hay algo Que seguro que sí Ojo, ojo, ojo Ojo que viene toda leche, ese Ahí, un proyectil Vamos ahí Vamos a cerdo Capaz con cada proyectil me dan una estrella Aquí está Aquí está a tirar proyectiles Los proyectiles dan una estrella O sea, que cada vez que tiremos Son puntitos para el chicha Que viene, que viene Torete, torete A ver Dame algo bueno, por favor Foco estelar Buah, este es el de antes El de las estrellas, tío Este es una caca Lo pillo, eh, pero No me gusta nada este No me gusta Lo he pillado porque me parece Mejor que pillar otra y otra roña Pero Amplitud del arco A ver si al principio Puede pillarlo todo Pero me da un poco de asco este La verdad No lo voy a negar Me da un pelín de asquito Aquí una estrella Que no lo habíamos pillado Pa' abajo A ver qué nos da aquí Aumenta el daño Aumenta la velocidad De los proyectiles El daño ¿Estamos locos o qué? El daño Venga, arriba Arriba, rápido A ver, mejor que el disparo normal, eh Pero Hombre, la verdad es que lo llenas así Te pones así a saltar para adelante y para atrás Te hace un escudo aquí de estrellas Que no veas, eh Te hace ahí un escudo de estrellas Que flipas Esperamos así No tiene mucho rango Ah, corazones, venga Me falta un pelín de vida Píllala Pues no te hay que estar volviendo luego y tal Eh No me hagáis caerme Que no tengo todavía botas No tengo botas, por favor Esa estrella que pasaba Porque se iba Se iba por ahí ¿Aquí hay algo? No Y arriba Que es que aquí a veces hay cosas No No te caigas Nada Y aquí Ah, no, si esta sala ya está Esta sala cerrada Para arriba Nueva El jefe Aquí ya digo Aquí sí podemos ir a ver todo Porque hay que pillar algún disparo bueno y tal Si pillamos algún disparo bueno Lo puedo lanzar un poco más rápido Pero A lo mejor que el disparo normal está este Oye, pues no te creas que no está tan mal, tío No Cuando saltas ahí Un poquillo ir para arriba No está mal Esa vida no la pillo Que esa vida no me da nada ahora mismo ¿Cómo lo veis el disparo este, chicos? ¿Cómo lo veis el disparo? No es tan malo como lo tenía yo apuntado Pero Relojería Nada O sea, hay otros que me gustan mucho más Pero bueno Aquí la comerciante Esta comerciante Para el jefe seguro que lo veo mejor Me haces así Flu, 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 flu Y la verdad es que cubre bastante bien, eso sí Cubre bastante bien Pero está guay Hay unos saltitos y te cubre aquí todo estupendamente A ver qué hay en el comerciante de todas maneras Si algo guay Luciérnaga Paso El rango al matar a un enemigo Paso Otra habitación Tampoco Nada, me voy Me guardo las estrellas Para cuando me ofrezcas algo mejor Tío, rata Guarros Pájaro, rata ¿Y aquí qué? Aquí Valdría de daño Menta el daño Menta el daño del arco La cadencia de disparo El daño también está guay Pero prefiero la cadencia del arco y tal O sea, que sea más ancho Lo que sea Está mejor Mira qué más daño me gusta Solería loca caetana Sí, lo sé Lo sé Vamos por adelante ¿Qué tenemos aquí? Insector Este es un poco molesto Con los saltos y el vómito y tal Ahí me da, eh Digo, es que no sé si ahí me va a dar Va a caer un móvito Pero ya No Va a caer un móvito Pero ya Cuidado Cago en Bueno, si la verdad es que tampoco me ha quitado casi nada Estamos aguantando súper bien Uf, mucha mierda ahí Necesito las botas Como echo de menos las botas, eh De levitar con la de levitar de propulsión Saltar varias veces Y qué gusto que acabe y no se vayan las estrellas rápido Como el último día Ahora veremos a ver con las desventajas Madre mía Miedo me dan las desventajas Que me empiecen a dar ya, eh Miedo me dan Que el otro día fue terrible Con las desventajas Vestíbulo Donde sea Para arriba, venga Para allá Catapun Vale Aumenta la velocidad de los enemigos El costo por reponer vida en la tienda Y reduce la vida máxima Pues casi voy a poner el del costo Para reponer vida Me cuesta un poco más caro Pero También me reduce el costo Para desbloquear mejoras Es que lo demás Es todo permanente Para el combate Y lo que sea permanente Para el combate Me viene súper mal Así que Módulo de resorte Aumenta la distancia de esquivar Este, obviamente La distancia de esquivar Súper importante Tiritiritiritirim Tiritiritirititi Ahí va Me ha apuntado Para donde no era ¿Qué hace chicha? Se te va de las manos Se te va de las manos Y allí como subo Se da por arriba Imagino Un disparo mejor Que este Necesito un disparo Mejor que este Mira, este está bien Eh, no me deja Va, compras Este tío, 80 Ah, claro Es más barato encima Que genial Hay que pillar Estas estrellas Ahora voy a los de abajo También Es que hay por aquí A ver Que este vendrá Por aquí Ahora pegado Bueno No voy a estar Esperando ahí Voy limpiando Por aquí Cuando venga Ya le doy Pirufli, pirufli Por aquí nada más Y por ahí Por abajo No puedo pasar Por aquí Por arriba Y bajar ahí A ver A ver A ver Que no me fío yo Ahora Toma un bebinazo Toma otro bebinazo Casi me va dando estrellas Que si no Comerciante ¿Me vas a dar algo mejor Que antes o qué? Buf Roña Aparece Por ahí Fijita Este yo paso Aumenta el daño bien Vale Este venga Que es uno más de daño Que no cabe Que no cabe De momento Oh no tengo 100 Tengo 96 estrellas Tío ¿Cómo voy a tener 96 estrellas? Ahora venimos A por eso Y damos 4 estrellas más Tío Voy sin eso Tadillas de glojería Nada Acabo si hemos subido ahí Bueno Hay que volver a esto Que son 4 estrellas Los que nos faltan Para abrir eso ¿Eh? 97 Pepinazo Venga Antes de nada 109 Antes de nada Antes de nada Antes de nada Este no Si Pero si he comprado El que no es Ahora la saca A correr Niña loca Confía en ti Es bueno Defensivamente Este disparo Está mal Si Para cubrirte Y tal Eh 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 Me la comí No te peguen mucho Que es más caro Comprar ahora Vida en el comerciante No te peguen mucho Arriba ¿Dónde estamos? ¿Vamos en otra zona o qué? Porque hay otro comerciante ahí No entiendo esto Sala de mejoras Sala de mejoras Y ese ahí encerrado Como ¿Cómo me quieres que le mate a ese? Vale La que hay aquí liada Eh Estrellas Estrellas La que hay aquí liada La virgen ¿Qué hay aquí? No me cabe ya Batería de arco Esto Quitamos esto Que esta es solo Solo cuando matas a un enemigo Esto es en total Siempre Esto es que no lo puedo matar ¿Eh? Ahí encerrado En una salilla Ahí que no Cuida que hay pinchos ahí Por aquí Que si las botas buenas Seguro que hay pinchos Por ahí abajo también Ya te digo Reduce la desfetile Reduce la desfetile Eso me da el daño No podemos pillar Cuesta 100 Daño de estello Ahí está Que lo da Aumenta la probabilidad Si fuera da daño de estello Vale Si no A mí da me más daño Y déjate de lios No Ábrete sésamo Yo voy a venir Bacalaos Mierda No No Los pinchos Los pinchos Como ya los he sacado Todos Los hipotas Es terrible Arriba Arriba Esto es terrible Ah lo sé No No Si si lo sé Me muero aquí Me he ido a las botas ya Joder por favor Quiero vivir Me estoy comiendo todo Tío Déjame ya vivir Por favor Por Dios Que chungos Están disparando ahí A Tutiplen No Ay no Menos mal Por aquí puedo subir Joder Tío Estos son Estos son jodidos Dios Pilla las estrellas Que nos van a hacer falta Para el comerciante Pilla las Venga Venga Por favor La que me han dado ahí Cáchate Por favor Mejor hay Disparos adicional Nada puedo pillar 102 Uff Esta hay que abrirla Y esta Tenemos algo peor Quítate el daño Quítate el daño Esta fuera La habitación no Lunares Explosivas Joder Levita Es que Estas no las he probado Además No Estas a ver Las de la habitación Es que no sé Cómo van a ser Bueno Algo hace Algo hace Pero mamma mía De arriba se puede salir Hay que salir por aquí Uff Qué sospechoso Todo Hay que bajar Al comerciante Está el comerciante ¿Tú? ¿Has pasado? Estaba aquí Aquí Y el otro comerciante Estaba aquí En teoría Cofre de vida Bueno De 20 a 24 Vamos a subir Una barbaridad Pero Leches Se ha complicado Todo Bueno Por aquí Hemos ido A una pantalla Esta pantalla No estaba Todavía Estaba allá Lo que día Vale Uy El salto De esta De la habitación Qué raro es Tío ¿Ves? Uff Qué raras Son estas botas Tío No me gustan O sea Bueno Algo más Que las normales Hacen Pero Y aquí No sé Se me señala Como comerciante Pero yo no he visto Comerciante Por aquí En ningún lado No sé Venga Para arriba Hay una estrella Ahí Dentro De ti Hay una Se queda enganchada A veces En el salto Vaya desastre ¿Por qué no dispara? Ah Que no tengo disparo Leches Digo No está disparando Quiero mi disparo De siempre Tío El de la lluvia Aunque sea Yo que sé Algo Algo mejor Que esta mierda No me está gustando nada No me está gustando nada Todo de lo que estamos haciendo hoy Al final se no está mal Lo que no se me cabe Yo me imagino que no Claro que si tú asoma Asoma el GP Cuando dispara ese Es que de verdad Estos pequeños Que molestos son Que molestos son De verdad A ver Este mola Este es el que deja Rastro de luz Cuando te le transportas Sí Sí Pero ya Ya lo tenemos Este ya tenemos Así que Ya tenemos El rastro de luz Ese que deja ahí Así que Dos No hacen nada Bueno La mariquita Esta La mariquita La Mariposa Está la mariposa Creo Sí Polillor 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 La vanga riega Que aquí no llega Que sí que llega Uy Va a empezar a tirar El disparo Tocho De seis Caras De seis Rayas Y ya verás Que cae como Geyser Es eso Otros ataques hoy Venga Lío 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 Vamos Por Dios Vamos a la madrina Lola Un poquito así La verdad es que esta madrina No concede deseos tan buenos Uy Quiero llegar a eso A ver Algo más por aquí Esto ya más Mamá Venga Flu Ah lío Al techo Venga A ver El costo para el ojo La interna La cantidad de enemigos En la sala Y los chivas No necesito daño Nada Esta Lo que me acuerda Es los costes Vale Es más caro Pues ya está A ver Te necesito esquivar Es con nuestro loot Esquivar Que a nuestros enemigos Mira el módulo 2 O este Vale Podemos quitar uno de estos Del módulo 1 Y poner un módulo 2 Vale Para que Salte más Hasta mañana titán Gracias Yo se lo doy de tu parte Wilshed Muchas gracias Tío por todo el apoyo Que eres un grande titán Que se te quiere un montón Eso guapo Gracias Mañana estaremos por aquí Seguramente el sábado No habrá directo Pero mañana sí Así que mañana Mañana por aquí estaremos Wilshed titán Un abrazo Muy muy grande Tío Un abrazo muy muy grande Que tengas un feliz día Y gracias Tío Gracias por haberte pasado Un día más por aquí A disfrutar de los directitos Gracias guapo Ven aquí No te vayas Te vayas Que te Venga Tú quedas aquí Aumenta el daño Mira Batería de daño 2 Me ha quitado una de estas Porque no sé si las dos actúan Alguna de estas más de daño O lejos estáis Necesito las botas buenas Y el disparo Y todo Ratas ¿Dónde está la estrella Que sale al disparar? Verones A ver Habré que ir a las partes bajas También No puedo estar aquí Todo el día arriba Pero mamá mía No Bueno mira Para ponerme así Un poquito así Las botas valen Corazoncito Genial Me viene muy bien Sube la vida Súbeme la radio ¿Piruriruri? ¿Pirura? Más gente aquí Que en la guerra No, no, no No saltes otra vez Lerdo Toma Pillar eso Pillad Bribones No Uy El jefe aquí ya No Jefe nada Todavía no Que no tenemos aquí Pinchos A la derecha Que había alguna cosa Rápido Puta con los pichitos Tú Arriba 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 Aquí va alguna cosa Todavía yo creo ¿No? Aquí abajo Sí Necesitamos el Necesitamos Estrellas El comerciante Que nos den algo Tío Algo quien sea El comerciante quien sea Vamos Aquí creo que no había nada más ¿No? Vale, perfecto Bueno Al lío Al izquierdo Joder Quiero la bota del salto Asco de botas Lleva Arriba Sí Bueno Lo metemos aquí en la boca El lobo Hombre minazo Joder 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 Tiene gente Si no se ha juntado ahí Por Dios Mucha gente aquí Tío Y las Las abejas estas Que están todo el rato Saltando mierdas Bueno Me las cargue rápido Pues Pasa lo que pasa No he dicho que son fastidiosos ¿Eh? Son súper fastidiosos Tómalo A la oscuridad Ahí No Joder con las explosiones Mierdas estas Ya hombre Ya Ya está bien Joder La que me están dando hoy Comerciante está en esta pantalla Pues A ver si es verdad Está la sala de mejoras Mete aquí A ver si nos dan algo Vale 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 ¿Está aquí de algo? No No lo veo yo aquí No Ahí lo llevas Bueno La gente disparando Por ahí arriba Y la gente disparando Por ahí arriba Vamos a matar a los de aquí Primero que si no Esa estrella de abajo Lo siento Pero Aquí a lo que lleguemos Hijo Vaya sala De mejoras Más tocha ¿No? A esa llego La siguiente Si me subís esto un poco ahora A lo mejor Bueno Ya está ¿Y qué? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Me voy? Pues eso hago Manda la mejora de tiro Y no Y comerciante es la anterior Comerciante tiene que estar por aquí Digo yo Vaya La pantalla es esta Hay gente Aquí pinchos No Pues está más atrás Yo creo entonces Estar aquí abajo Joder Como se lanzan aquí Macho Como ratas Cerdito Aquí está Tenía que estar aquí No había más sitios Ya donde estuviera Venga Tengo estrellas Para gastar Dame cosas Mina de proximidad Ay Qué rica Pelota rebotona Bien Esta es la que quiero Esta es la que quiero Amigo Pelota rebotona Esta es la que quiero Esta A tu casa Esta no la quiero Bueno Por lo menos Mira El disparo de la onda Ya lo tenemos bueno Ahora Nos falta encontrar Uno para Bueno Ahora vamos al jefe ya Vamos al jefe A ver si algún día De estos nos dan un disparo bueno Este comerciante Joder La madre que me parió Joder Ahora Me voy a pasar de ahí Jefe Jefe A ver que nos toca Un disparo bueno Chicos Necesito un disparo bueno Que esto basura todo Joder Disparo este que te deje Aguíjor Mi buen amigo Aguíjor Mi buen amigo Este no me gusta mucho La verdad Ha sido bastante divertido Como se mueve y tal Y va pasando Muchos bichos por aquí Este mejor Con el salto bueno Y ya con las bolitas Mola Porque ya vamos Explotando por ahí Ya van botando Por ahí Las Van botando Y quieras que no Es que no llega nada Es que algunas veces El disparo este No llega una mierda Quita Quita Bicho Pero el bicho está guapo este Lo malo ahora Ahora sí viene el chumbo Cuidado con estas mierdas Que eso sí que quita vida A tu tiblen Quita vida Que te cagas Que bombitas ahí Que van Que vienen Que vienen Que no Venga Sí que me Lo mejor es que me sigas Que si te voy enchufando Es que si no Vas pasando por ahí Cada mil años Bien Otro A lo loco Niña loca Caetana Ahí estamos Aguíjor Aguíjor Ojalá supiera rimar Venga Venga Te flipes Aquí hay alguna estrella Por ahí Dentro de ti Hay una estrella Flup ¿Dónde estamos? Aquí Pues aquí Vestibula Reduce Reduce La siguiente La tienda Joder Más coste Me va a costar La tienda Aumenta el costo De los objetos En la tienda La vida Es que compro Pocas veces Entonces Por lo que La invulnerabilidad Me parece bastante guapo Me parece bastante guay El que Hagamos así Durante más tiempo Seamos invulnerables La verdad Esto tiene Poquísimo rango No lo parece Pero Cuando te mueves así Parece que se mueve mucho Y tal Pero Me da rango Que te cagas Finazo Finazo Oye El minimapa ¿Mini mapa dónde está? ¿Por qué no tengo minimapa? Oye Que yo no he pillado nada De que me quiten el minimapa Como el otro día Vale, vale Ahora Joder Digo No me empecéis a robar ya No me empecéis a robar Esperad un poco a robarme Para abajo podemos ir ¿Sí? ¿Estoy? No me veo No sé dónde estoy Ah, leche ¿Estoy en el minimapa? Ah, no Eso es en el otro lado Arriba 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 Vale Un pepinaco a eso Murciélagos Murciégalos Venid aquí Murciégalos Ahí los murciégalos Ahí los murciégalos Que picos No Dios ama estontamente Sala de mejoras Por favor Sala de mejoras A ver aquí puntitos Una estrellita Va adentro Sala de mejoras Esta es nada Esta es la que hay que activar Pepinazo para allá Nada que se vaya iluminando lo que sea Ahí, ahí Toma, pepinazo Qué buena esta Es que menuda diferencia La onda, eh Menuda diferencia Mira qué maravilla La onda me ha hecho todo el trabajo La onda me ha hecho todo el trabajo Maravilla todo No Pero si lo está haciendo, tío Oiga, es que claro Ha escupido así como para abajo No pensé yo que se iba a escupir para abajo Pensaba que iba a escupir resto Eso me la he comido Estas las tengo, ¿verdad? A ver, balines Nada 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 Esto no me gusta a ninguno Esto para la onda Le hago a hacer No me dan nada bueno para el disparo Mira qué disparos buenos, eh Nada, hijo ¿Dónde vamos? Para la izquierda Venga Comerciante Dame cosas, por favor A ver qué tres bichos han venido aquí, eh Venga, cerdito Que tenemos comerciante aquí Esperándonos Nada para coger Nada Dame algo Un disparito, tío Nada Nada Bombitas Nada El rango al matar un enemigo Ranura y disparo adicional En la onda Pero es que En la onda me voy a 80 nada más No tenía casi nada Bien Esta sí Que me sube A 5, ¿no? Sí A 5 ¿Y tú? Aumenta el rango Aumenta el enemigo 180 Me la voy a comprar Aunque solo sea para tener más rango para luego Hombre, un cofrecito de vida por lo menos Sí, ¿no? Uh, me he quedado exactamente con cero chispas No me lo puedo creer Cero chispas, tío Deja nuestro look Ah, este es buenísimo Este es buenísimo No te voy a esquivar uno Vale, pues quita este Que es el uno Este es buenísimo, tío ¿Y qué niveles dos? Vale Vale, porque este Bueno, aquí no puedo, pero Mira Bueno, aquí tampoco puedo, ¿por qué? Vale, leches Aquí ¿Ves? Una, dos Vale, ya puedo esquivar ahí dos veces Seguidas Uh, jefe ya, ¿no? Oh, y con el mismo disparo todavía, ¿eh? Y con el mismo disparo Válgame el cielo Con el mismo disparito, ¿eh? Este es el disparo Este que dispara Me da un asco Con el mismo disparo, tío Todo algo ya, ¿eh? Lo bueno es que ya está Eso, que se quedan saltas Y se quedan un rato ahí volando Entonces, bueno Defensivamente el disparo está guay Pero Si te fijas luego no tiene casi nada rango ¿Ves? Que te acercas Y es que uno, mira, ¿ves? Corres tú más que el rango Llegas tú antes que el disparo De la De la bicha esta Tiene algo o nada Esto aquí, ¿eh? Y unas botas también Confusión Módulo de confusión Este de qué? De las botas, ¿no? Lo de confusión podría no estar mal Pero, claro No, me viene mejor todo lo que tengo Me viene mejor que esto ahora Lo siento, amigo Porque la confusión puede ser buena Luego combinándolo con algo más adelante Pero Ahora mismo Ahora mismo no Ojo, el salto este y todo otro, ¿eh? Criador, uff Pues este sin salto bueno Va a ser difícil, ¿eh? Que aquí no sé si te estoy dando siquiera, ¿eh? Si te estoy dando yo Te están dando las esas, ¿eh? Te digo en serio, ¿eh? Es que yo aquí no te estoy dando Y si me acerco a las pinzas Es que no le doy, ¿eh? Si me acerco a las pinzas Me da O te mato O te mato O te mato con las pelotas estas Yo es que así no sé si te estoy pegando, ¿no? Sí, sí, sí Las piernas le da, le da Bueno, es que no sabía Si al darle aquí las patas Le daba o no le daba Tenía que darle ahí la cara Pero yo no me puedo acercar más de las patas Lo bueno es que si colminas Como es invulnerable ahora cuando esquiva Durante ahí medio segundillo Y me puedo esquivar un par de veces Pues bueno, puedes colminar para... Ahí está Sí, sí ha muerto rápido, sí Puedes colminar para teletransportarte Eres invulnerable un segundo Entre las puertas otra vez Eres invulnerable otro segundo Y así vas tirando Ahora saca Vámonos Vámonos rápido Salón Donde sea, donde sea Jardín, venga Bimbo aquí Al lío, al lío Nada, hay que pillar este Mira, me curo porque meto antes de empezar un guardia Pues ni tan mal Esta no estaba mal Y así las desventajas de que me cueste más la curación y tal No son tan gordas Dicho este, ¿qué pasa? ¿Se muere o no? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡El disparo de la mierda! Esa es la mariposa La acabo de ver ahora Quita, 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 quita Quita, quita, quita Joder, ¿y cómo me han dejado ya? Acabo de empezar Tío, acabo de salir Bueno, el jardín es de esta zona Es que he estado abierto, tío Es terrible No me gustan nada Me gustan las que son salas cerradas Que yo sé por dónde entrar y por dónde salir Estas que te tiras aquí un rato Que no sabes si has pasado de pantalla ya o no o qué Me gustan demasiado Y todavía si solo tienen un camino ni tan mal Ni tan mal Uh, el jefe aquí ya A ver, es que necesito Necesito ir a comerciante y tal Y a... Oye, oye, cerda ¡A mí! ¡Mierda de bicho! Tuna botas buenas de propulsión Y no esta mierda de levitación Jardín Nada A ver No, aquello cerró Vale Uf, a ver por aquí Mira la bola ahí A ver si rebota ahí en tu culo Explota A este bicho Que yo me puedo mover aquí para atrás Que si no Que las bolas estas que reboten Es que... Uf O me gustan Mira, a ver Este nada Nada Esto no me vale ninguno Ahora mismo No me vale ninguno Porque no tengo manera de dejar a la gente en llamas Y no voy a estar pillando esto Por si luego pillo otra cosa Cosas que nos valgan ya Si no, nada Es la mariposa como se lanza, eh Va a pilar la jodía Mucha gente ahí, eh Eh, ha rebotado ahí al rato Qué necesidad No No Mariposa Aquí Vamos, pilla Pilla esa Ahí, ahí Ahora vamos allá arriba Espérate Ahora vamos allá arriba Espérate Mira, sala de mejoras Ah, mira Acá se ha de volver para allá Voy a la sala de mejoras Y luego vengo allá Al otro lado Ah, mira Hay vida ahí arriba Joder Es que al final Bueno, si va a volver el jefe Que vuelve atrás Venga, me he tirado allí Ya volverá ya Ya volverá ya Ole, 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 ole Toma otra Toma otra Ya volverá ya Mira, mira Vim, 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 vim Vim, vim No hay día arriba disparando Que no me está gustando nada Menos que antes del jefe No recuperar la vida Que esa ventaja Si me gusta Por aquí puedo subir ahí A la vida No Por aquí no Por otro lado Por otro lado Y como subo allí Oh, no puedo subir A ese cofre Por aquí puedo transportarme así No Tío Si no tengo salto bueno No puedo pillar esa vida Qué mierda Qué ladrones Sala de mejora, chicos A ver si notarán algo aquí Hombre, algo notarán La historia es que nos den algo bueno Ostras Que me quedo sin vida, tú Mévete, muévete Las otras me faltan, yo creo Uy, aquí no puedo pasar, tío No puedo O sea, por ese lado no puedo Uy, por aquí no puedo pasar Bueno, estoy muerto O sea, con el teletransporte a lo mejor Si se van acercando Es que no tengo onda Si se van acercando A lo mejor las puedo acabar dando Puedo pasar por ahí Si he pegado una, me muero Y la mierda esta A ver a aquella si le da No Y esta en algún momento va a salir de ahí Me va a dar y me la va a liar Y esa aquella No tengo más que disparar Joder, tío, por favor Que estoy a un toque No me hagáis esto Algo ha dado, pero Que esta, claro En algún momento atravesará Me la liará Esta creo que de ahí no No Ah, sí, sí Digo, desde ahí no dispara Sí, 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 dispara Las otras no han disparado desde ahí Venga Ya está Que se quede ahí Si quiere Déjame, déjame, déjame Hay más gente ahí Creo que las botas saltarinas Lo suyo aquí A ver Caca, caca Caca Estas Ah, no Estas Ahí, ahí Estas son No es que sean muy buenas Pero Vamos a aquí Vamos a comerciante Y de ahí al jefe El jefe anterior no lo recarga A la vida Eh Bueno, tenemos doble salto Ahora por lo menos ¿Qué me das aquí? La probé a infligir destello Creo que no me Vamos a sacar Cuidado A ver si nos va a matar aquí El bicho más tonto del juego Ah, y esta, a ver No, esta no era buena El refractor Ah, sí El refractor Este es Y ahora Este, este, este Este es el bueno Este es el bueno Vamos Quita esta mierda Hombre Aumenta el daño Hombre Batería de 2 De daño Aumenta el rango Aumenta el daño Aumenta el daño Aumenta el aprieto del rango Quita este de daño 1 Y pilla este de daño 2 Flup Y este maline 2 Nada, nos vamos Nos vamos No voy a comprar cofre de vida Porque en teoría el jefe Nos debería recargar la vida entera Cuando vayamos Antes de empezar con el jefe Teníamos esa ventaja Hemos pillado esa ventaja Hombre, esto es otra cosa Abejor Como no me recuperen la vida entera Me la staff Me Me matan aquí Pero vamos Tenía esa ventaja Creo que pilla esa ventaja De que Antes de empezar el jefe Ahí está Vida entera Sí señor Abejor Uno bastante molesto también Pero ya debo doble salto No son las botas de propulsión Que son mejores que estas Pero ya Es otra cosa Ya es otra cosa Ya No sé ni dónde estoy Tío Yo con las pelotas esas Cuando empiezan a rebotar Ya no me veo No me veo ni dónde estoy No me veo ni dónde estoy Uh, le he estado Le estoy metiendo bien Le estoy metiendo bien En el lomo Está cayendo Una buena tunda Esa aquí Bueno, ahí va Uy, que Cómo cambia la cosa, eh Ole Cómo cambia la cosa Fracotirador Esto es otra cosa, eh Amigo Venga, para adelante Hay estrellas ahí Para adelante Rápidamente Para la siguiente Venga, para aquí Donde sea, donde sea Donde sea Toda leche Toda leche El laboratorio La chivas Se van a entrar a su corte Bueno, no La chivas se van a reciclar Vale, esta me parece bien Esta, vale ¿Qué foco me han dado? Foco rajado Rajado, nada No, bueno Si es que el mejor es el que llevo El mejor no lo sé Pero el que más me gusta sí Esto para abajo, ¿no? Sí Está viendo ahí jaleo, eh Una pelotica de esas Que rebote ahí Ya tira peloticas Que esto ya Solo ya que dispare así Un poquito así, eh Solo que caiga así Un poquito para abajo Que ya da gusto, eh Mira, 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 mira Solo que dispare ahí Un poquito para abajo Es que ya Es otra cosa Es una alegría ya Es una alegría esto Que no veas Pipa, pipa Ya solo ves Si nos van dando De subirte el nivel Y las botas mejores Ranura adicional Tres Ciento veinte Comprada Ahí estamos Creo que tenemos El máximo disparo ya Es que mira Solo esto ya Pipi, pipi, pipi Solo que rebote ahí Que caiga para abajo A mí ya me hace feliz Esto ya Y a estrellas A ver si podemos ir Ya un poquito más rápido Ya teniendo Un poco más de alegría Fíjate que estoy casi Por meterme Los jefes de ya Es que necesito La bota de propulsión También Necesito la bota de propulsión Bueno Nosotros que hemos dicho hoy Nosotros que hemos dicho hoy Por hecho que A lo loco, ¿no? Pues ya está Que no nos da la vida Jefe por jefe Bueno, Amalgor Se empieza a dividir Luego Luego Y ahora No sé ni dónde estoy Ahora mismo Que no sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy Solo sé que le estoy poniendo De verano Eso sí Se han muerto ahí la vida Los bichos ya Se han muerto ahí la vida Los bichos ya Uy, la mitad dice Ah, es que esto es una maravilla Entre las bolas Rebotonas El salto Que este no está mal tampoco No es el de propulsión Que me gusta un pelín más Pero este tampoco está mal Otra cosa, amigo Otra cosa, amigo Apuesto que la vuelo me dejaría jugar Calla, niña Ya Ya lo deberes Eh Hay que ir al ático Que está allí como solo Aquí A ver Reduce de adversivos enemigos Reduce de adversivos enemigos Aumenta la velocidad Proyectivos enemigos Casi voy a pillar este Yo casi pillo las cosas Por las desventajas que dan La amplitud de los proyectiles La amplitud del daño De los proyectiles Todo es lo mismo 160 Me lo compro Ahora ¿Para qué voy a elegir Uno y otro Si me lo puedo comprar todo? ¿Esto dónde vamos? ¿Para abajo es esto? ¿Dónde es? Si me ha venido por aquí ¿O por aquí para arriba? Ah, por aquí Por aquí Tiene una bola de esas Que rebote Que en tu culo explote Vale Venga Ilumina aquí un poquito, hombre Ilumina ahí Ilumina ahí Si lo malo aquí es el jefe final Así que ya lo sabemos Los William Shakespeare este Nos la está liando El otro ya estoy A puntito para darle, tío Y es que lo malo Que si no vamos bien equipados Todavía nos faltaría A ver, nos faltaría Subir de nivel Los disparos Que no estaría mal tampoco Y encima Las botas las otras Porque estas Otras aguantan más tiempo En el aire Creo que estas Hacen más saltos Pero se hacen más Son saltos No son Vale, este sí podría estar bien Confusión Que este sí A lo mejor más adelante Venga Al jefe, chicos Al jefe Al jefe, al jefe Bueno Los dos jefes estos Ahora que me he tirado Vale Venga No rollo La ser este Me la lía Y las pelotas Que vayan rebotando Que den a lo que sea, tío Lo que pasa es que En las pelotas estas Yo no veo sus disparos ¡Hul rayo láser ese! ¿Ves? No veo sus disparos bien Ahora, ahora Que está disparando Mételo ahí bien Mételo ahí Lo bueno es esto Que le puedo dar De un piso de arriba Este va morir ya Este morir ya Y ahora este se vuelve Un poquito heavy Método de aquí ¿No? ¡Uf! 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 ¡Qué palizón me ha metido ahí! La Virgen Santa Del amor hermoso Vienen un comerciante aquí Que nos jure ¡Uf! Durísimo esto Y a Estrella Que me van a hacer falta Que estamos avanzando aquí A lo loco Ático Ático Por aquí Estibula Gracias Ah, sí, esto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí La mente había más Menuda maravilla esto Lo mejor es que le pueden dar Y encima la desventaja Era muy mala Una pelota aquí Aquí sales, tío Ya sales con una agresividad Mira al jefe ahí Vamos a por el jefe Yo paso de todo, ¿eh? Me ha dicho que íbamos a hacer el loco Hemos tirado a los locos Que si no No podemos estar aquí cinco horas En este juego Más el jefe me cura Así que Pira el cerdito ese Cerdito este Vamos a entrar por aquí O jefe A ver, voy a ver si estuviera aquí El comerciante Ah, mira, hay vida Vida y comerciante Me parece bien Aunque la vida voy a dejar Para después del jefe Porque el jefe me cura Y tan mal Digo, voy a mirar una sala Si no una sala está Perfecto Si no, jefe Si está el comerciante Bien Porque Repinaso ahí Que se lo vaya comiendo Bicho, bicho, bicho ¡Va a carabar, tú! Agrejito ¿Dónde quieres gente, por favor? Es que ya está En las pantallas Se van notando Que hay una cantidad De gente Y de bichos roñas La vida La verdad Es que no me hace falta Comprarla A ver si hay algo guay Aumenta la altura de salto Me viene súper bien 3.17 Confusión Fósforos No El de salto Sí Pero Confusión Ya quitaré este ¿Vale? Este no lo voy a usar mucho Y además es uno En nivel uno Esta sí la compramos Y aquí Nada, confusión 4 Bueno, confusión 4 Nada, tengo confusión 3 No me quiero gastar muchos puntos En subir un pelín más de confusión Que tampoco No, esto lo dejamos así Prefiero guardar puntos Por si al final me hacen falta Vale Como ya se nota Los saltos Ostras Se nota El salto 4 Con el doble salto O triple O lo que sea Se nota Hermitor Venga Hermitor Este Mola Lo que pasa es que Lo que con cuidado Si no lo hacemos mal No es difícil Pero Rebota ahí Empieza a quitarme mierda De ahí que no veo Este es lo único Esa tapa ahí con oscuridad Tampoco la que te tapa con oscuridad Tampoco te da unas de ventaja Y súper tochas Y a él le vas a ver siempre Esto por aquí Cuidado que está disparando Eh, mierda Había ahí de improviso Bueno, me voy a saltar dos veces O le voy a pillar a alguno de estos También de nivel 4 De que podamos Transportarnos varias veces Y tal Al hoyo Easy peasy Easy peasy Niña loca Niña loca Acabo de llegar Kerox Bienvenido Solo quiero encontrar al abuelo ¿Qué nos queda, chicos? ¿Qué nos queda? Nos queda Uy, no puedo entrar a ninguno de estos Sala de calderas Bueno, claro Es que tengo que entrar No me puedo transportar a la sala de calderas Tengo que encontrarla a mano O sea, que hay cosas que no te las puedes saltar Hay que encontrar la sala de calderas a mano No podemos Ver de aquí así a lo loco ¿Dónde estoy? Abajo Comerciante Está por ahí Tira alguna bola por ahí Tira alguna bola por ahí también Maravilla la bola es esta Maravilla la bola es esta Una por aquí Otra por allí Catapún, catapún Esto es una locura Ya no entero ya ni dónde estoy La mata, mata La mata no sale ni de mapa, tío Ni la sala de mejoras que ni tan mal Ni tan mal la sala de mejoras Ni tan mal La, 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 la Limpio la oscuridad Alguna bolita por ahí Tira otra para abajo que hay mucha gente ahí Muchís Mira, mira, mira No sé a qué nivel tengo la bola rebotada Creo que está a nivel 2 o algo así Pero Va haciendo sus cositas Ah, que aquí hay para allá también, tú Hay para allá también aquí cosas No sabía para dónde íbamos Hay mucha gente ahí Vamos a una bola Vamos a una bola Bien de puntos aquí, eh Tira bola ahí que hay gente Rebota, rebota Rebota para arriba Estas son bolas que me van Que me van Joder, que van dirigidas, tú Madre, que las parió Bueno, ahí hay un huevo de vida afuera Como una bolita Está muerto por nada Por aquí, ¿no? Sí A ver Foco refractor 4 4 Boom Equipado Foco refractor 4 Vale A tope de daño, ¿vale? Uf, este ya viene Y... Una más recarga Vale, perfecto Nos recarga más rápido también la onda Equipado Foco refractor 4 Foco refractor 2 Catapun Catapun Bien Vámonos Pidando la vida esta Nos dará algo Y... Aquí Aquí Sala de calderas Tururututuru 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 La verdad es que perder una chispa Cada vez que disparo hablando Tampoco es tanto Porque tengo 400 chispas ahora Nos quedan solo dos jefes Es que lo de la velocidad de los proyectos de enemigos Paso porque luego para el jefe es una mierda O jefe perder chispa Me da igual Esto que es nivel 4, ¿o qué? Mejor la descarga Un enemigo confundido ¿Tenemos algo para confundir enemigos? Aumenta el daño No No Sí, pero otra vez enemigo Buah, nada Brillo Y mira, brillo aumenta el daño a la interna Este está muy bien Este en sí mismo está bien Y este es de estos, ¿no? Sí Quita alguno de estos de daño 1 Bueno, ranura adicional 3, 5 Yo no sé si quito esta de nivel 2 Va, quita No sé quitar una de nivel 2 Estos son 3 Y 3, 6 Me quitarían 2 Quita una de esta de daño Me quitarían 2 Esta me gusta No veo aquí a nadie Una bola ahí Y una bola ahí Que limpie Que fije Y de esplendor ¿Qué no das aquí? Mejora la amplitud Uh, amplitud de daños proyectiles 4 Esto es de onda, claro Ranura Ranura Quita esta Amplitud 4 Inigual Gracias, tío Por esa subregalada Al bueno de Jeremy Samuel Jeremy Samuel Enhorabuena y felicidades Por esa subregalada Por el bueno de Inigual Que es un titanazo Titanazo Gracias, tío Mil gracias por el apoyo Mil gracias por ayudarme A continuar con este humilde proyecto Te lo sabes Que te lo agradezco un montón, titan Gracias de verdad, eh Muchísimas Una bolita ahí Y me tiro Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Inigual, tío Gracias de verdad Que sabes que te quiero Un montón O sea que te quiero un montonazo, titan Uy, uy, uy Los pinchos Los pinchos No veo nada aquí No veo todavía ninguna sala No veo ninguna sala, tú Ah, por aquí nada Por aquí Gracias Inigual De verdad, titan Muchas, muchas gracias A ti que me lo paso Aquí viéndote Gracias, igual, tío Muchas, muchas gracias De verdad, eh Muchas gracias ¡Ay, los pinchos! Me cago en Me cago en Me la lían Me la lían Hay que haber otro sitio Para pasar por donde no había pinchos Pero La hechiza tiene que pasar Por donde hay pinchos ¿Será que los calamares estos saltan? ¿Calamares dos? Este Los que no se echan para atrás Cuando le dispara Son jodidos Uf Un par de bolas ahí Y ahora volvemos Tira un par de bolas ¡Eh! Que viene, que viene Que viene, vampiro Me viene, vampiro Me piro, vampiro Un par de bolas ahí Un par de bolas ahí Que solo soluciona todo Un par de bolitas ahí, mira Una por aquí, otra Por aquí, otra Este nada Este nada Este le reciclo No tengo como meter a los enemigos en llamas Me da igual que se electrocuten cuando estén en llamas Así que no le puedo meter en llamas ¡Eh! La sala de mejoras ¿Dónde está? Estoy en teoría en la sala de mejoras ¡Eh! 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 Es que la veía Digo ¡Uh! ¡Qué buena esa, no! ¡Uh! Los vampiros de otra vez ¡Mierda! No me acordaba Bolita vaya A ver, a ver, a ver Guapo A ver ¿Qué hay por ahí? A ver, a ver, a ver ¿Eh? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, rata Sala de mejoras Ya Un par de bolas aquí Que hay más gente que la guerra, tú Es que las bolas Fijaos la cantidad O sea, fijaos las bolas Como son ya de tamaño, ¿eh? No sé si pinchos o no, tío Ya que Cuando vaya a caer Una bolita ahí Venga, otra bolita ahí ¡Mama! 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 Bolita por ahí Bolita por ahí Repórtate Repórtate A ver Zapatos con plumas, no Botas de levitación, no Botas explosivas Venga, tío Tres botas a nivel 4 Y ninguna son buenas Explosión de luz, nada Levitas, mierda Cae despacio ¡Ah, tío! Recicla ¡Qué fina, tío! Tres botas a nivel 4 Y ninguna buena No me lo puedo creer Tres botas a nivel 4 Y ninguna buena Me valía esta Y la de prohibición Que yo sepa Las bolas entre más grandes Mejor Entre más grandes, mejor Sí, señor Sí, señor No te preocupes Que eso a cierta edad No vas a tener opción De elegir tampoco, eh A cierta edad de Raúl Ya no vas a tener opción De elegir Así que Tú por eso no te preocupes A cierta edad Tus deseos serán órdenes Tus deseos serán escuchados Tira, tira ahí un par de bolas El murciélago El murciélago 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 Hay gente por ahí Tira, tira algo ahí No me quedan ya ondas No me queda onda Hay que recargar Hay que recargar Que si vamos al jefe Hay que ir con las bolas cargadas Y vamos a ver al jefe Mira, en eso te doy la razón Raúl Si vamos al jefe Y con las bolas cargadas Espera, ¿y ahí? ¿Cómo se entra? Eso a saber No lo sé Pero por aquí no Por una estrella No voy a recorrerme aquí Tres mapas Esos comerciantes No hemos visto La pantalla del jefe todavía A ver esto primero Esto ya sí, disparo Batería de rango Aumenta el rango Uy, rango 4, tío Dos cuarentas Mismo Como esta Catapun Sí, sí, sí Mira, ole Ole, ole, ole Mejorando, mejorando A ver Zapatos con plumas Joder, tío Ni una, ¿eh? Antes del último jefe Nos gastamos todos En el último comerciante A ver si podemos cambiar O lo que sea Gracias sin igual, tío Muchas, muchas gracias Mira la proximidad Nada Y ralentiza Los proyectiles enemigos Pues esto puede estar bien También, ¿eh? Estás de esto, ¿no? Es que ya esto El 1 Es una mierda Pilla esto Pilla esto Que es nivel 4 Para abajo Creo que el jefe No lo hemos visto todavía, ¿no? Ahí está, tío Perfecto Perfecto A ver aquí Este sí está bien Quemadura 4 Aumenta daño Aumenta daño El rango Al matar a un enemigo Meh Prefiero los de daño Este solo cuando matas enemigos Es que eso Contra los jefes Tampoco muy bueno Gusanor Creo que nos quedan 2 O 1 No sé ¿Por qué empezamos los jefes aquí Llenos de mierda? Gusanor ¿Cuál era? Que no me acuerdo Ah, Gusanor Sí, 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 sí Sí Es que esto Le metes una tunda Con las bolas Que flipas Que flipas Aquí la bruja Reportándose Desde después De que me dejen Salir de trabajar Hola, guapísima Gracias, Andrea Guapísima Un besazo enorme Titana Que te quiero Me siento muy, muy grande Me voy a ir de aquí No me gusta ponerme los bordes Porque cuando no sabes De dónde sale Mejor quitarse de los bordes Dame un segundo, Andrea Estoy un pelín ocupado Vamos, vamos, vamos Y ya Vamos, Andrea Guapa Gracias por esos 46 mesazos Después de que me dejen Salir de trabajar Un besazo a todos A las tres Y de una criatura De una seguridad Muax Besito, Andrea Guapísima Mucha, mucha titana Por el apoyo Gracias por pasarte Gracias por esos casi Cuatro añitos juntos Ya que maravilla De verdad Maravilla De verdad Guapa Besazo Oye Mira dónde estamos Ay, mierda No he pasado por el comerciante Para gastarme las cosas A ver No, ya no podemos salir No me he dado cuenta Me he distraído Oh Gracias, Andrea Guapa Un abrazo enorme Titana Muchas, muchas gracias Por el apoyo De verdad Gracias Besazo grande Jefe final, chicos Jefe final A ver si le matamos hoy Estaría mal, ¿no? Mira, ralentizo los Es verdad, tío Ralentizo los proyectiles Qué guapo Bueno, esta tiene tres fases Así que con calma, ¿eh? Con calma Esquivando Más importante esquivar Que pegar, ¿eh? Más importante Más importante esquivar Que pegar Importantísimo, de hecho Mira, mira, mira Los proyectiles Cómo los ralentiza, tío Que yo no sé Si es bueno o malo Porque si los ralentizas Se empiezan a acumular Si no se quitan Los proyectiles Al final tampoco sé Si eso es bueno o malo ¿Sabes? Bueno, está bien Si alguno te va a caer En la cabeza Bueno, pues bien Está bien Pero claro Si nunca Si nunca se cortan Tampoco Es una superventaja O sea, si tuvieran Un tiempo de vida Te meten pelotas ahí Hay que aprovechar Los 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 destellos, ¿eh? O sea, los destellos Es la clave para sobrevivir Si no estamos en la mierda Segunda fase, ¿no? Está en la segunda fase, creo Segunda fase del bicho Que cuando te caen las bolas esas, tío No sé Si viene disparos suyos o no O qué Uf No veo, no veo, tío No llego al jefe Pero bueno, yo meto bolas Que alguna bola llegará Si no llego yo O es que no le estamos quitando nada Sobrevive Tú sobrevive Oh, mierda Bueno, me ha quitado casi nada Tirando las bolas por ahí para arriba De vez en cuando ¡Joder! Digo, lo voy a matar antes de que llegue No me teletransporto porque pensaba que lo iba a matar antes de que llegue Y no, tío Cuidado a este que tira, dispara Este, uh, eso no lo puedo dejar Eso es que disparan, no Porque quitan un montón No hace vida Es que los disparos es lo peor Que te dé un poquillo un bicho Te quita algo Pero los disparos quitan mucho Ese cerdo Aguanta esto, tío No me lo puedo creer Tiro pegado al jefe Pero claro, no puedo dejar que se acumulen aquí 25 bichos Está poco No Joder, ¿y me cómo? Venga, tío Un disparo ahí que he llevado dos horas ahí dando vueltas Y voy yo y le pillo, tío El único disparo que había en toda la pantalla Está más bobo Estamos un poco mal de vida, eh Bueno, un poco mal no Estamos muy mal de vida Todos disparos, tío Yo no sé si es una ventaja arrepentizarlos o no Te lo digo de verdad No estoy muy seguro Algunos, yo creo que sí Porque algunos Tienen tiempo de vida, algo así Pero otros no estoy tan claro Un pelotazo ahí Que vaya rebotando Que vaya botando lo que sea Estos son muy molestos, eh Estos son súper molestos, tío Muy molestos A ver, lo bueno que tiene matar bichos Es que nos recarga la onda A las malas A las malas nos recarga la onda Ahí, mira Con la onda algo le iremos haciendo al jefe Aunque sea Mete pepinazos ahí, tío Que hace mucho que no tiramos ahí Una buena racha de pepinazos Que limpie bien ahí A ver si puedo tener al jefe un poco libre Es una locura, tío Este jefe es una maldita locura, tío Venga, venga Que acaba la segunda fase Es una locura Este jefe, tío Tercera fase, chicos Creo que está en la última fase El jefe Creo No Sí, sí, sí La tercera fase Sí Estos disparos O sea, son Tío, si es que no me da tiempo Esquivarlos, tío Me salen en la cara Me salen en la cara Los disparos, tío Salen donde voy a estar Joder No hay manera Este siempre me mata por los disparos Esos que salen Este jefe La clave es irse moviendo O sea, irse moviendo Pero no irse O sea, te tienes que ir moviendo Pero cambiando de dirección Teletransportando Todo el rato Porque los disparos Te salen donde vas a salir O sea, si tú mantienes Vas huyendo todo el rato Pero vas saltando Te tienes que ir Salta o teletransporto Dejo caer un poco Salto O sea, tienes que ir cambiando De dirección todo el rato Si no Aparte Es que la parte final Hay que llegar con mucha vida Porque hemos llegado ya a regular Pero hay que usar mucho El teletransporte al final Habría que llegar Yo creo con el buen Con el buen este de teletransporte Uy, tío Qué difícil es el mamón Los primeros están bien O sea, aquí están guay Pero este último Lo malo es eso Que es que además Cada golpe Te quita Cada golpe Te quita un corazón Llegas ahí con tres corazones Tres golpes al hoyo Dos corazones Dos golpes al hoyo Uuuuh Brutal Franco tirador, tío Brutal 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 Muy divertido Es que este juego Muy divertido No sé si esto No sé cuánto queda Para el final del juego Yo no sé en qué parte De juego es esto Si esto es un juego intermedio O sea, un jefe intermedio Un jefe final Un jefe del principio No tengo todavía ni idea Ni idea Nos queda mucha poco Yo no creo que esto sea Al final del juego Pero este jefe es Uff Uff, duro, eh Duro, 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 duro